buenos días buenas tardes y buenas noches para otros depende el lugar donde me estén viendo bienvenidos una vez más a mi canal de youtube en la cocina con mary en este canal como siempre les estaré compartiendo recetas para toda ocasión no olviden suscribirse compartir y hacer clic en la campanita para que youtube les avise cada que suba una nueva receta el día de hoy vamos a preparar un batido de calabaza para esta receta voy a utilizar los siguientes ingredientes por aquí tengo un kilo de calabaza ya la tengo ya limpia quitado las semillas y la cáscara tengo un litro de leche tengo 150 gramos de azúcar y un trozo de canela así que vamos a la preparación esto es algo muy sencillo y es un batido muy delicioso y tiene mucha vitamina también se hace crema que queda una crema deliciosa esto ya lo tengo ya lavado voy a agregar el azúcar azúcar es al gusto parece que es una cantidad enorme pero no voy a colocar la canela y aproximadamente un litro de agua la cantidad de agua es más o menos así que la cura que quede así porque él después va a ir soltando también al líquido y con eso va a ser suficiente bueno aquí ya la vamos a dejar en cocción la tapamos y la dejamos hasta que se cueza en su totalidad bueno por aquí miren cómo va la calabaza ya el agua se ha secado casi en su totalidad ya está blandita ya se está deshaciendo ahí ya quitamos el calor y la dejamos enfriar bueno por aquí ya tengo la calabaza ya está fría voy a empezar a licuar la voy a hacer aquí vamos a ir la licuando le voy a ir añadiendo la leche y 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 por aquí me ha salido una jarra completa y 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 cremoso necesito comprarme un colador pequeñito aquí lo voy a hacer con este colador grande a colocar un poquito de canela miren esta delicia y nos vamos a probar a ver cómo nos ha quedado delicioso exquisito más delicioso imposible bueno espero que lo pongan en práctica que comenten qué tal les parece si les gusta lo pueden preparar con la leche que ustedes puedan utilizar si no les gusta ese tipo de leche por ahí le hice un videito de la leche de soja o leche de almendras con lo que quieran igual les va a quedar delicioso así que por hoy me despido bendiciones para todos nos vemos en un próximo vídeo chaito e